Música Saludos, Timo Patricaro Deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este jueves 7 de enero ¿Qué tal se portaron los Reyes? Bien entiendo Bueno, terminaron las fiestas navideñas, vuelven las competiciones en las distintas disciplinas deportivas para los representantes del deporte pozo albense, si bien algunas categorías y disciplinas como es el caso, por ejemplo, de la Primera División Nacional de Balomano no retomará la competición hasta el próximo fin de semana 17 pero el espectáculo AA Balomano Pozo Blanco tiene partido este próximo fin de semana un encuentro que quedó aplazado de la decimosegunda jornada del pasado 20 de diciembre y que va a medir en el pabellón municipal del Pandero el próximo domingo a las 12 al Ars Palma del Río y al espectáculo AA Balomano Pozo Blanco ambos equipos vienen de perder sus últimos compromisos ligueros el equipo pozo albense 28-31 frente al Balomano Pinto y el Ars caía en la ciudad autónoma norteafricana de Melilla por 30-27 imágenes que nos están sirviendo de soporte en un partido donde el equipo norteafricano volteó el marcador de la primera parte que terminó con 8-13 favorable al equipo palmeño un parcial de 4-0 en los primeros 5 minutos de la segunda mitad apretó el marcador 12-13 hasta que en el minuto 50 los melillenses se pusieron por delante en el marcador 19-18 cerrando el partido con ese 30-27 que les comentábamos anteriormente el Ars de Palma del Río ocupa la octava posición de la tabla con 9 puntos en las 9 jornadas que ha disputado con 4 victorias, un empate y 4 derrotas 236 goles a favor por 224 en contra el equipo pozo albense regresaba a los entrenamientos el pasado lunes día 4 tras las vacaciones de Navidad que el entrenador pozo albense Javi Martínez ha pasado aquí en su pueblo con su familia Muy bien, muy bien, las estoy llevando de maravilla me he venido a Navidad de aquí a Pozo Blanco a pasarlas con la familia así que mejor no se puede estar ¿Cómo se han portado los rayos Javi? Que pasaron por todas las calles corriendo pero bueno, por lo menos la verdad es que por lo menos los pudimos ver que a los niños por lo visto les hace bastante ilusión y es una pena que no hubiesen podido verlos y bueno, pues sí, siempre dejan algo y bueno, es el síntoma que nos hemos portado muy bien este año Ya ves, no nos ha dado tiempo a portarnos mal no hemos salido, hemos estado confinados medio año Esos son los mejores que hemos tenido este año que ya no nos han dado motivos para portarnos mal nos han podido salir de casa así que directamente hemos sido buenos todos ¿Cómo han llegado los nuestros después de las vacaciones? Hemos llegado bien, se han llevado un trabajo físico para casa que se han hecho en la medida que tanto el clima los que han podido como el tema del COVID nos ha permitido pues lo hemos podido más o menos ir haciendo y ya el lunes día 4 empezamos los entrenamientos y bueno, con una buena dinámica y se nota que es semana de derbi porque hay bastante ganas la verdad Este parón liguero ha propiciado la recuperación de algunos jugadores que estaban en el dique seco por lesión Es verdad que si hubiésemos afrontado el partido de Palma del Río en la semana que nos tocaba teníamos de baja a Sergio el extremo derecho teníamos de baja a Pedro también el extremo derecho teníamos de baja a Manu eso eran bajas para esa semana y bajas de larga duración seguimos con Julián Portero y Emilio en principio las de corta duración más o menos las recuperamos y las de larga duración, Emilio no y Julián Portero pues ahí va ha empezado a entrenar flojillo esta semana y bueno, a ver, no sabemos si va a llegar o no va a llegar para el fin de semana pero bueno, por lo menos vamos recuperando a la gente poco a poco y bueno, si no a lo mejor para este fin de semana yo creo que a lo largo del mes de enero podremos tener prácticamente casi el 90-95% de la plantilla ya disponible que desde octubre yo creo que no tenemos tantos porcentajes de plantilla vamos que por una vez, sin que sirva de precedente le ha venido bien al equipo pozalvense que en su día se aplazara el encuentro frente al Palma del Río tocando dentro de lo que cabe y más por el motivo que fue que no es un motivo que tiene que ver ya con la salud y no es un motivo agradable pues bueno, dentro de lo que cabe no nos vino mal en ese aspecto Jugadores ahora en el equipo pozalvense con pasado palmeño el del domingo es un partido que no hace falta motivar a nadie, ¿verdad? Está claro que es un derbi y hay muchas ganas de jugarlo y sobre todo es un derbi, como yo digo dentro del balonmano de Córdoba es con Solera es un derbi que ha habido grandes batallas en División de Onope ha habido grandes batallas en Copas de Andalucía entre Palma del Río y Pozo Blanco tanto allí en el Pandero como en el Juan Sepúlveda y bueno, creo que es un partido que tiene a nivel córdobés sobre todo pues es de los que más historia puede llegar a tener ¿Cómo es este Ars de Palma del Río que se vio obligado a renunciar a la división de honor la pasada temporada por cuestiones económicas, Javi? Creo que es un equipo que se ha rehecho y que se ha rehecho de la nada prácticamente muy bien contando con prácticamente el 60-70% de jugadores de la casa jugadores que han mamado los colores y el escudo de Palma del Río desde el principio y es un equipo que su base pues se planta sobre todo en ser muy muy duro a nivel defensivo e intentar correr lo máximo que puedan y más allí en su casa somos conscientes que nos van a plantear muchas dificultades por el ambiente por la intensidad que ellos le ponen al partido por la intensidad y las ganas que le van a poner en cada acción estando allí en el pandero y somos conscientes que va a ser un partido muy difícil y que no va a tener nada que ver con el partido de pretemporada que jugamos con ellos Desde hace ya algunas temporadas es obligatorio que los equipos suban a una plataforma de la federación sus partidos con lo que prácticamente es casi imposible sorprender al equipo contrario o todavía sí Más que sorprender que creo que bueno mucho tienes que cambiar que cambiar de una semana a otra tal y como ahora mismo está planteado esto de que todos los equipos cuelgan sus partidos de casa prácticamente puede pegar todos los equipos entonces para sorprender, sorprender creo que mucho tienes que cambiar de una semana a otra para llegar a sorprender a un equipo creo que más que tu planteamiento de sorprender al equipo contrario que hay un poco de cómo puedes adaptar tanto tu forma de jugar como tus cualidades de juego a las características que peor le pueden venir al equipo contrario y más que a nivel de intentar inventar algo que ya está prácticamente todo inventado creo que es un poco pues adaptar ya la forma y el esquema que tú tienes de jugar buscarle esa variante o esas dos variantes que le pueden hacer más daño al equipo contrario es verdad que lo que estamos intentando buscar durante toda esta semana casi un mes sin competición hay que remontarse al pasado 12 de diciembre cuando el equipo pozalbense jugó su último partido frente al balomano Pinto y el Palma del Río como hemos comentado anteriormente en Melilla ¿cómo va a afectar esa falta de ritmo de competición? ¿quién lo puede acusar más Javi? nosotros paramos el 17 hemos empezado a entrenar después de de Nochevieja así que prácticamente sí 10 10-15 días ellos creo que la gran mayoría del grupo el grupo que está en Palma ellos no han parado así que pues bueno a nivel físico pues a lo mejor se nota un poquito pero bueno creo que nada más que por el por el hecho del tema del derbi de que es verdad que nos fuimos un poco antes de navidades con ese mal sabor de boca de que en los últimos partidos no conseguíamos tener ratos buenos pero no conseguíamos ser los continuos todos los los continuos los constantes que podíamos o que queríamos durante todo el partido y es verdad que que tenemos muchísimas muchísimas ganas de empezar sobre todo el 2021 bien y empezar con buen pie este este nuevo tramo de la temporada el arranque del curso balonmanístico 2021 va a ser duro para el equipo pozolvense estamos hablando del choque del derbi del próximo domingo en Palma del Río luego recibirá el equipo pozolvense a uno de los colíderes al balonmano caserío de Ciudad Real después jugará otro encuentro de los aplazados en Melilla tenemos ahora ya para acabar la primera vuelta tenemos Palma del tenemos yo creo que dos de las visitas más difíciles que podemos hacer que son al Pandero y a Melilla y entre medias nos viene nos viene caserío eso para acabar la primera vuelta luego tenemos ya una semana de parón que sería cuando jugásemos cuando hubiésemos jugado con balonmano Málaga y luego ya nos visita Algeciras que es la el primer partido de la segunda vuelta tenemos un poquito cuesta arriba el inicio del final de esta primera vuelta pero pero bueno pues mientras más grande es el reto pues más grande puede ser más grande la ilusión con el que se afrontan en otro orden de cosas este próximo fin de semana arranca ya definitivamente la primera andaluza senior masculina de balonmano con un único grupo que lo componen cuatro equipos el Cullar Vega de Granada el balonmano Sierra de Córdoba y el Indian balonmano Pozo Blanco que debuta el sábado a las 6 en Bailén para un defensor de la cantera entiendo que es importante que haya otro equipo más el club balonmano Pozo Blanco en competición esta difícil temporada muy positivo que lo primero que lo primero que tal y como está la situación con esto de la pandemia del COVID y tal podamos abrir a gente para sacar un segundo un segundo equipo es de agradecer lo primero a esos jugadores que se prestan a ellos y con muchísima ilusión de intentar poder sacar más como bien dice yo soy más de cantera que de fichaje y creo que si por algún lado pasa el futuro del club balonmano Pozo Blanco en los próximos años es por ir tirando más de cantera que de fichaje sinceramente y a pesar y a pesar de que es verdad que este año es súper súper difícil y muy 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 complicado el intento de sacar categorías inferiores equipos B juveniles creo que hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo porque a los chavales aunque es verdad que es una situación de salud y a nivel mundial complicado pero creo que a los chavales de lo que menos se les debe deprivar es de la posibilidad de hacer deporte de la posibilidad de competir de la posibilidad de intentar mejorar día a día y de la posibilidad de que sobre todo no pierdan el enlace con el club balonmano Pozo Blanco ya por lo menos los que han empezado a trabajar en las categorías y los que quieran empezar a trabajar este año que no pierdan ese enlace con el club ni ese enlace con el balonmano ni ese enlace con el deporte que es muy bonito y es muy saludable y muy recomendable para esas edades tempranas entrenador gracias como siempre por atenderme feliz año nuevo y muchos éxitos deportivos y personales pues muchas gracias y mis mejores de esos también para todos vosotros esperemos que podamos conseguir un año lleno de éxitos el club deportivo Pozo Blanco regresaba en la noche de hoy a los entrenamientos después de esos dos días de vacaciones que dio el técnico en martes y miércoles preparando el choque del próximo domingo recuerden a las 12 en la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol frente al filial capitalino el filial capitalino ocupa la antepenúltima posición de la tabla desde su grupo B de la tercera división grupo décimo con 8 puntos de las 9 jornadas disputadas ha ganado un encuentro ha empatado 5 y ha perdido 3 con 7 goles a favor por 8 en contra el filial capitalino esta temporada viene jugando de manera regular en el nuevo arcángel de césped natural inaugurado en 1993 con capacidad para 22.000 espectadores pero el domingo lo hará en uno de los campos de la ciudad deportiva antes llamada Rafael Gómez del Córdoba Club de Fútbol que se inauguró en el 2006 el filial capitalino lo dirige Antonio Germán Crespo Sánchez entrenador de 45 años que llegó procedente del Lincoln Red Gibraltareño y antes había entrenado Aljaén y Huétor Tajas entre otros equipos sustituyó en el cargo al expozo albense Diego Delgado un equipo muy renovado en relación con el pasado ejercicio entre otros Javi Romero portero que ha llegado procedente del Puente Genil del Rosales Julián Laberg los defensa Álex Meléndez del Atlético Balagueño Álex Sánchez del Ceuta Guti de los Barrios Núñez de Lutrera Ibisus del Betis B los centrocampistas Adrián Tellado del Ejido Carlos Puga del Motril Diego del Sevilla Atlético Julio Iglesias del Ceuta McDonald y Miguel Gómez del Castilleja también juega en el centro del campo el pozo albense Fran Gómez y como delanteros Ale Marín que llegó del Castilleja Diego Domínguez del Gerena y Luis Mirredondo del Ciudad de Lucena máximo goleador del equipo con tres tantos el Córdoba Club Fútbol cumple su tercera temporada en este grupo décimo de la tercera división tras descender la 17-18 de la segunda división B donde ha militado cuatro temporadas como local solo ha ganado un partido 3-1 a la Palma ha empatado dos a cero con el Castilleja y a uno con el Sevilla C y ha perdido otros dos por la mínima frente al Coria y uno-dos frente al Puente Genil el equipo blanquiverde viene de empatar la última jornada de liga disputada el pasado 20 de diciembre a uno en el municipal Vista Alegre de Utrera en un partido que adelantó el equipo sevillano en el minuto 11 por mediación de Rubén Cruz de penalti empató Marcelo para el Córdoba en el 72 la pasada temporada el Club Deportivo Pozo Blanco ganaba 1-4 al filial capitalino en el único enfrentamiento que se pudo disputar ya que en la segunda vuelta la crisis sanitaria del coronavirus cerró en seco la competición pronto se adelantó el Club Deportivo Pozo Blanco en el marcador por mediación de León en el minuto 3 con ese resultado se llegó al descanso el 0-2 lo anotaba Rafa Santa Cruz en jugada a balón parado Quique Roldán haría el 0-3 en el minuto 65 a corto distancia Vera en el 76 y el 1-4 definitivo lo anotó Ito en el minuto 85 partido correspondiente a la decimosexta jornada en el grupo décimo de la tercera división disputado en la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol el pasado 1 de diciembre del 2019 por aquellos entonces el Club Deportivo Pozo Blanco era decimosexto con 17 puntos el Córdoba B era último con 9 la liga se le adjudicó el Betis Deportivo con 59 puntos 55 Ciudad Lucena y Jerez Deportivo Fútbol Club 52 el Utrera el campeón Betis Deportivo consiguió el ascenso al grupo cuarto de la segunda división B en los playos de exprés en las semifinales tras ganar 3-1 a Lutera Ciudad Lucena y Jerez Deportivo Fútbol Club empataron a uno en la otra semifinal y la gran final la ganó de largo el Betis Deportivo 4-1 al Ciudad de Lucena vamos ahora con algunos movimientos de fichaje en este grupo décimo de la tercera división tanto en el subgrupo B donde está el Club Deportivo Pozo Blanco como en el A porque no en vano con algunos de esos equipos se medirá en la segunda vuelta el Club Deportivo Pozo Blanco esperemos que sea por la lucha por arriba no por evitar el descenso uno de los equipos que más está firmando en el subgrupo B donde milita el Club Deportivo Pozo Blanco es el Coria Club de Fútbol que ha anunciado el fichaje en calidad de cedido del defensa Samuel Adelino Samu que llega procedente del Jerez Club Deportivo de donde ha llegado también al Club Deportivo Pozo Blanco Rubén Sánchez y que no contempla la opción de compra el Jerez Deportivo que cede a jugadores y ficha también el equipo jerezista ha anunciado la incorporación de Javi Forlán un delantero que llega procedente de la balomperica alinense donde debutó en la segunda división B la temporada 12-13 el Atlético Antoniano de Lebrija ha hecho público el fichaje del central Javier Juliá Redondo Javi Juliá de 27 años y que procede del Almudébar de Aragón con el que ha participado en nueve encuentros del grupo décimo séptimo de la tercera división con anterioridad jugó en Asturias y Castilla La Mancha y la Unión Deportiva Los Barrios ha firmado al centrocampista argentino Lucas Zárate hijo del escadista Ariel Zárate Zárate se convierte así en el primer refuerzo en el mercado invierno para la plantilla de Queco Rosano El Club Deportivo Pozalbense femenino comienza el curso futbolístico 2021 recibiendo al Cáceres Club Fútbol el domingo a las 12 en el Polideportivo Municipal El equipo extremeño ocupa la cuarta posición en este grupo sural de la reto Iberdrola octavo en el global del grupo con 10 puntos en 6 encuentros que ha disputado con 3 victorias un empate 2 derrotas 10 goles a favor por 11 en contra El femenino Cáceres al igual que la Solana y el Granada tienen 2 partidos menos El equipo lo sigue dirigiendo Ernesto Sánchez y tiene las altas entre otras de la centrocampista Judith Sainz la chilena Gypsy Ojeda la chilena que ha llegado procedente del Granada Bárbara Santibáñez del Córdoba Club Fútbol ha llegado Cristi Medina y Manoli Vaquerizo de Lusa Universidad de Clayton la máxima goladora del equipo es la delantera Nerea con 4 tantos por los 2 de Cristina Medina la pozolvense Andrea Fernández ha anotado un gol han causado bajas entre otras Ali Maegerlin Agui María Luisa y Castañeda el Cáceres femenino solo ha ganado un partido a domicilio y fue por la mínima en Tenerife en la segunda jornada de liga y ha perdido otro en Córdoba por la mínima en el encuentro de la primera vuelta del campeonato el pozolvense ganaba 0-3 se adelantó en el marcador en el minuto 43 la japonesa Ayaka Noguchi con ese resultado se llegó al descanso y tras el paso por vestuario Rocío Delgado haría el 0-2 en el 52 cerró la goleada del pozolvense Natalia Montilla en el 83 partido correspondiente a la tercera jornada de liga del grupo Surá de la recto Iberdrola disputado en el Manuel Sánchez Delgado de Cáceres el domingo 8 de noviembre del 2020 por aquellos entonces el pozolvense ocupaba la segunda posición de la tabla con 6 puntos el femenino Cáceres era décimo segundo con 3 mandaban la tabla clasificatoria el Granada había conseguido hacer pleno en las 3 jornadas disputadas punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves mañana volvemos a la misma hora hablaremos de la última hora del club deportivo Pozo Blanco y del pozolvense con sus técnicos también intentaremos hablar con una jugadora nativa de Pozo Blanco Andrea Fernández que milita en el equipo cacereño y como no el habitual repaso al calendario deportivo del fin de semana gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche empezamos a buscar Space